Le dicen el vacilón que le gusta cumbia y el sol Siempre alma llena, cosa de alegría y de pena Baila la noche entera y hasta que salga el sol Siempre alma llena, cosa de alegría y de pena Baila la noche entera y hasta que salga el sol La noche entera y hasta que salga el sol Le dicen el vacilón que le gusta cumbia y el sol Le dicen el vacilón que le gusta cumbia y el sol Le dicen el vacilón que le gusta cumbia y el sol Le dicen el vacilón que le gusta cumbia y el sol Para que lo bailen, para que lo gocen, para que lo escuchen los muchachos en el coche Pa' que te reen mamá toda la noche, venga vamos a bailar Para que lo bailen, para que lo gocen, para que lo escuchen los muchachos en el coche Pa' que te reen mamá toda la noche, venga vamos a bailar Para que lo bailen, para que lo gocen, para que lo escuchen los muchachos en el coche Pa' que te reen mamá toda la noche, venga vamos a bailar Para que lo bailen, para que lo gocen, para que lo escuchen los muchachos en el coche Pa' que te reen mamá toda la noche, venga vamos a bailar Pa' que te reen mamá toda la noche, venga vamos a bailar